Aquí poco vamos a decir que da un poquito mal rollo, lo dejo así, es un esqueleto que va vestido de mariachi y que toca una guitarra. Aquí poco da miedo, yo creo que aquí... Vamos a ver la cantidad de likes que hicimos la semana pasada como os prometí. 1.857 más 1.990 más 1.320 más 1.556 más 2.577 más 1.224 más 1.367 más 1.367 y ya. Son exactamente 25.000 likes. Y como ya os dije, cada 5.000 likes vamos a hacer un sorteito, así que esta semana voy a hacer 5 sorteos. ¿Quieres participar en esos sorteos? ¿Quieres ganarte unas gemitas, peceros? Pues tienes que hacer dos cositas. La primera, seguirme en Twitter o seguirme en Instagram. ¿Por qué? Porque de los 5 sorteos, 3 los voy a hacer por Instagram y 2 los voy a hacer por Twitter. Así que estate atento a mis redes sociales porque solamente os voy a pedir que dejéis like en mis redes sociales, en algún comentario o en alguna foto. Además, peceros, estoy haciendo durante esta semana un sorteo de una tarjeta de 50 euros. Tenéis el link abajo en la descripción. Así que yo creo que no os podéis quejar. Muy buenas a todos, peceros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si seguís a los jugadores o a gente o a páginas de Brawl Stars, tanto en Twitter como en Instagram. Pero durante esta última semana, semana y media más o menos, todo el mundo ha colgado cuántas horas lleva jugando a Brawl Stars. Yo realmente es que no tengo ni idea, es que yo creo que no debo llevar, vamos, es que ni, yo qué sé, es que ni 100 horas, ni 200 horas. O sí, no lo sé, pero tengo curiosidad. La verdad es que 100 horas, si lo piensas, son pocas, creo. Y si también lo pienso, claro, yo llevo bastantes directos en Brawl Stars, así que claro, no, no lo sé. La verdad es que tengo bastante curiosidad y en el vídeo de hoy vamos a ir a la página de Brawl Stars Time, barra ninja o algo así, en el cual no solamente vamos a ver cuántas horas llevamos gastadas, porque en la página pone spend, spend es gastar, ¿vale? O malgastar, dilo como quieras, pero cuántas horas llevamos jugando al Brawl Stars y otras cositas. Bien, ya estamos en la página, peceros, y aquí pone enter your tag. Ya sabéis lo que es el tag, supongo, digo yo. El tag, peceros, lo tenéis aquí, ¿vale? Y vais aquí, y básicamente el tag es lo que pone abajo de mi nombre, ¿lo veis o no? ¿Estáis preparados para saber cuántas horas llevo jugando a Brawl Stars? Yo ya os digo, yo llevo muy poquitas, pero en este vídeo, peceros, me gustaría que vosotros me dijerais en la cajita de comentarios cuántas horas lleváis jugando a Brawl Stars. Vamos a darle caña, buscar, buscamos, vamos a darle, a ver, es que llevo muy poquito yo. Doscientas, doscientas sesenta, doscientas setenta, doscientas setenta y dos horas. Eso no es nada, tío. Qué cacota, ¿no? He visto gente, peceros, he visto gente con más de dos mil horas, tío. Incluso he visto a Landy que llevaba casi cuatro mil horas que tú dices, ¿pero dónde vas? Te dice, el máximo de trofeos que yo he llegado de momento son siete mil cuatrocientos catorce, y lo que tengo ahora que son siete mil cuatrocientos cuatro. También te dice el club, que es Peceros Army, y después te dice Empty Batteries, Toilet Breaks, Books Unread, Songs Unheard. O sea, aquí te está diciendo que en las doscientas setenta y dos horas que has gastado jugando en Brawl Stars, podrías haber terminado sesenta y tres veces la batería del móvil, podrías haber ido mil ciento veinticuatro veces al baño, te podrías haber leído treinta y cinco libros, y podría haber escuchado cuatro mil cuatrocientas veintisiete canciones. Pues nada, Peceros, han habido treinta y cinco libros que no he podido leer, me sabe mal. Mil setecientas noventa y tres victorias en Atrapajemas, ciento cincuenta y uno en solo Shoudan, setenta y cuatro en dúo, Boss Fight lo máximo es tres veintiuno totalmente, y Robo Rumble el máximo es seis dieciocho. Ostras, qué guay. Brawlers, oh, wow, ok, 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 no está mal, eh. Qué guapo, tío, o sea, te dice exactamente todo, te dice todo, todo. Del máximo al mínimo, sí, sí, juntando el tema, no, por el rango, ya veo que es por el rango, claro, no, perdón, por el máximo de trofeos, ya está, ya lo hemos descubierto. Madre mía que ahora mismo Rosa es la que tengo tercera, tío. Vale, pues aquí los tengo, y ya veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis brawlers que ya tengo al power level 10, o sea, al nivel 10, no está nada mal. Recommended for you, me recomienda que el Deathcap Cave, que es, pues, un mapa de Atrapajemas, no está nada mal. Keep Control and Deathcap Cave with Pam, Nita and Barley. Atrapajemas también, Undermine. Hit in the bushes, o sea, quédate en el, vamos, haz el campero, básicamente. Unprotect the Undermine with Pam, Nita y León. Madre mía, Usuals, madre mía, qué guay, tío, te dice, te recomienda que hagas estas cositas para subir de nivel, supongo. No está nada mal, ¿hay más cositas? Yo creo que no. Pues esto sería, ¿eh? Aquí te dice casi toda la información que tú tienes, y no está nada mal, todo en una página, pero a ver, lo que mola y lo que hace gracia es esto, obviamente. Todas las canciones, libros, veces que ha sido el baño, veces que podrías haber gastado la batería de tu móvil, pues 272, tengo curiosidad. Vamos a ver a Landy. Este es TwitchLandy1995. Vais a flipar. ¿Qué? 4.076 horas que lleva Landy jugando. Podría haber escuchado 66.113 canciones, 528 libros, 16.787 veces que podría ir al baño y ha gastado 954 veces la batería del móvil. Pero esto qué es, pero esto qué es. Ostras, casi 30.000 victorias. ¡Shit! Obviamente aquí las tendrá todos al máximo, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Y vemos que Frank lo tiene a 720. No está muy bien, ¿eh? O sea, claro, mira a ti, mira aquí, por favor, que tienes a Leona más de 1.000. Ostras, tú, qué flipada de página, tío. Tengo curiosidad en ver a Guille. A ver, a ver, a ver, a ver. 3.493 horas. O sea, imagínate, ¿eh? Top mundial y top 1 de España. Tiene casi 3.500 horas, que son un montonazo, ¿eh? Que son un montonazo. Así que aquí os dejo la página, peteros. Espero, sinceramente, que os haya gustado un montón. Y ya sabéis que la página la vais a tener abajo en la descripción por si queréis ver cuántas horas tenéis. Y sobre todo, decirme en la cajita de comentarios cuántas horas tenéis, por favor. Si todavía no has dejado un rico like, agradecería que reventaras el botón del like como si no hubiera un mañana. Y recuerda que tu like es súper importante para mí. No solamente para mí, sino para el vídeo, para el canal y para nuestra felicidad. Si todavía no estás suscrito, agradecería también que te suscribieras activando la campanita porque así YouTube te va a notificar que yo hago cada día dos vídeos de Brawl Stars y sábado y domingo vídeo y directo también de Brawl Stars. Así que, peteros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien. ¡Chao!